El título del vídeo es la miniatura, aquí os traigo este SBC que os recomiendo que os hagáis, que está muy baratito y por probar no perdemos nada, que es el sobre de un jugador de elección del TOT de la semana 1 a la 5, así que lo tenéis por dos medias de valoración 83 y una de ellas tiene que tener un jugador 85 de valoración. La verdad es que es bastante asequible, pero porque hay bastante morralla, así que nada, puede salir un Cabarache y la IFA o algún otro jugador, un Bellingham, hay algo, alguno, hay alguno, hay alguno mejor dicho, así que nada, vamos a ver si hay suerte, si no por nada hay mucha morralla y seguramente toquemos ralla, pero hay que intentar lo que de eso se trata y más en este juego, que nunca se sabe, así que nada, vamos a ver este sobre del TOT de elección. Mirikitarian, Rapinoe y Trippier, este Trippier nada más que puede jugar de lateral derecho, no, se podría jugar DMC, DMC de flipas, DMC de flipas, y esta Rapinoe de M y la mano, vale, Mirikitarian, es bastante curioso, así que nada, voy a quedar con Trippier por medio, así que nada, gente, aquí tenéis mi sobre de elección del TOT de la semana 1.5 y os lo recomiendo que lo hagáis, que no perdáis nada y bastante validita, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente, un saludo. Gracias. 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 Gracias.